En los exteriores del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se desarrolló la Feria de Socialización de Servicios y Prestación del IES, que tiene como fin dar a conocer más sus productos. El IES está promocionando ahora un plan de salud preventivo. Entonces queremos encaminarnos hacia cuidarlos antes de llegar a una enfermedad como tal, sobre todo a las crónicas metabólicas. Entonces esto está haciendo una campaña a nivel nacional de forma simultánea en tres hospitales a nivel nacional, dando hincapié a la prevención, porque es mejor prevenir que lamentarnos en el día de mañana. A través de Carpas Informativas se dio a conocer sobre información de atención médica preventiva, sobre la priorización de la atención a pacientes de emergencia, así como los distintos exámenes de laboratorio que se realizan. Exámenes de hormonas tiroides, hemos vuelto a disponer de exámenes como especial, total y libre, y también disponemos de las hormonas femeninas. Es importante saber que para realizarse todos estos exámenes hay que pasar por donde los médicos de consulta externa, que ellos les generan. Una vez que ya tienen los pedidos, ustedes se acercan al área de laboratorio con las indicaciones. Por ejemplo, ¿tienen que traer el pedido? Tienen que traer siempre su cédula, ya sea en físico o digital, para poder verificar sus datos. Son 66 exámenes de laboratorio que se realizan en esta casa de salud, en la cual se han implementado las pruebas hormonales y marcadores tumorales. ¿Pero qué opina la ciudadanía? Como siempre, la atención es muy buena, trabajan muy bien las licenciadas, las que están a cargo de las terapias nos hacen tranquilamente y bien. Yo estoy muy agradecida. Yo he venido con mi parroncito acá para hacer la atención, y enseguida me atendieron, pero lo que ahorita estoy esperando es que me llamen las enfermeras. Hay días que hay bastante afluencia, y hay días que no. Otro día viene por emergencia y enseguida me atendieron, o sea, ¿para qué va a decir? Siempre eso sí. Sin embargo, varios de los afiliados del IES indican que para obtener un turno es muy difícil conseguir. Ante ello, el director provincial del IES se pronuncia. En este momento, la nueva política a través del presidente del directorio del IES es que trabajemos 24-7. Es decir, que se establezca un procedimiento más adecuado para la atención a los usuarios. Si bien es cierto, se va a tener que pagar horas extras, horas suplementarias y complementarias al personal, tanto médico como administrativo, para que haya una atención permanente. Y con este es el objetivo bajar un poco los periodos de atención. Es decir, si antes se podían acceder a una atención después de unos tres meses, ahora estamos que se pueda acceder a una atención máxima en unas tres semanas. A su vez dio a conocer que el IES ha implementado más servicios y proyectos como el joven emprendedor y voluntario, que está destinado para jóvenes de 15 a 24 años. En otra información noticiosa, daremos a conocer más de este proyecto. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día.